Cada semana miles de personas ponen rumbo a Roma para participar en la audiencia de los miércoles con el Papa, un multitudinario encuentro con muchos detalles que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, el tiempo marca la pauta a la hora de decidir el lugar. Si el día comienza soleado, la audiencia se celebra al aire libre en la Plaza de San Pedro. En cambio, cuando llega el frío y las lluvias, las audiencias se trasladan al aula Pablo VI, pero el lugar no modifica el ambiente. Durante la audiencia, el italiano es el idioma principal de las catequesis del Papa. Después se hace un resumen o un saludo en al menos ocho idiomas. Creo que fue increíble. Ha sido mucho más de lo que esperaba. No imaginaba que hablase en tantos idiomas. Ha sido genial. Habitualmente, cada miércoles acuden entre ocho mil y diez mil personas. Cuando presentan cada país, algunos se levantan, enseñan sus banderas, gritan o incluso dedican cantos y música de su país al Papa. Me ha parecido muy auténtico. La gente que ha ido ha visto que cuando el Papa pasaba a su lado, respondía a sus saludos. Veían que él se detenía y reconocen que fue muy agradable. Pero lo primero de todo es conseguir una entrada. La solicitud puede hacerse por fax o correo postal a la prefectura de la Casa Pontificia. La solicitud tiene que hacerse con diez días de antelación, incluyendo la fecha de la audiencia general a la que se quiera asistir y el número de entradas. Hay que facilitar una dirección postal, un número de teléfono y el nombre de las personas que asisten. Aunque dependiendo de su país de origen, pueden encontrar otra forma de conseguirlo. Por ejemplo, el Colegio Norteamericano de Roma facilita a sus compatriotas entradas por correo electrónico. Hicimos nuestra solicitud online y fuimos a una iglesia ayer a recoger las entradas. Nos sugirieron estar aquí dos horas y media o tres antes para poder entrar. Así lo hicimos y todo salió bien. Todas las entradas son gratuitas. Para los que han esperado hasta el último momento, si tienen suerte, pueden adquirir las últimas entradas en el portón Edi Bronzo, a la derecha de la Plaza de San Pedro. Pero si no viaja a Roma en miércoles, tiene otra oportunidad de ver al Papa sin solicitar entrada. Los domingos a mediodía, Benedicto XVI reza al Ángelus desde su ventana ante la Plaza de San Pedro.